A ver, no sé Que estoy aquí con mis amigos, estoy aquí con los parceros ¡Ey! ¿A quién estoy escuchando? ¡Ay, tome, niño, hijo de puta! Mano, le voy a contar un secreto para que no le diga a nadie Tengo poderes, duplico las cosas, vea Me diste un vape, ahora yo tengo otro ¿Cómo? Deme 5.000, yo le doy 10.000 No, nada más tengo 300 pesos Dame, bueno, dame 300, te lo duplico en 600 Ah, yo duplico el dinero Le doy una Monster y me da 2 Bueno, no, pero es que no, ya, ya Yo solo tengo funcionado con dispositivos electrónicos o dinero Dispositivos electrónicos o dinero Bien, 100 de efectivo, espérenme, aquí ya le traigo los 200 Abra cadabra, patas de cabra ¡Suuu! Ya los hice Mano, usted no confía en mí Pille Ahí está, papá Patas de cabra, mi rey Aquí es pura magia, mijo Usted no ha visto por ahí a Germancito No, Germancito, el huelengue ese Sí, sí, yo lo conozco No sabe dónde está Sí, ayer lo mataron, está en el cielo ya ¿Cómo? Pero si estoy hablando con él ahora Ah, güey, fue el fantasma también Pásame ese iPhone, te lo duplico, papá ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Sí, no, pito, pendeja No Ah, mi rey, te lo duplico ¿Qué tiene ahí para duplicarle, a ver? ¿Aló? Necesito para un trabajo Un poco Caramelo de chocolate ¿Se está enamorado o qué? De ti, bebé De mí, oigan a este Bebé Más bien, más bien, más bien te será este culo, ¿no? Ahí está el culo Dale un saludito mío De mi bebito, fiu, fiu Necesito un transporte para recoger a un ¿Te conocías de tal isquio, Oscar? Ay, vino un Oscar, Dios Por ahí lo van Ya Ya lo reconoce, ¿dónde está usted? Bebé, lo decidí Te voy a mostrar el chiquito No te escucho Te voy a mostrar el chiquito, muéstrame el chiquito, pues ¿Quieres que te muestre el chiquito? Sí, muéstrame el chiquito Ahí, yo veo un helicóptero No, 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 espera Te voy a mostrar el chiquito A ver, muéstrame el chiquito ¿Qué es eso? ¿El chiquito? Ah, es un niño ¿Cómo así? ¿Es que es tu hijo o qué? Pues no, es el chiquito Pues yo lo vi por aquí Estaba chiquitico Bueno, acá después ya nos vemos Chao Bueno, ¿y usted cómo se llama el chiquito? Santiago ¿No es Jamfri? No Pero sí camino como hombre A ver, camine como hombre Ey, no, eres Jamfri, huevón Yo me porto bonito Buenas Buenas Oiga, y el niño Lo voy a dejar solo Pues cárguelo No lo llevamos Oiga, pero es que nada Que encuentro al sinvergüenza de Óscar Quedo de venir acá y no viene Si miramos en la comuna A ver si está allá Ah, subamos a la comuna Ey, chiquitín Venga, pero traiga al chiquito ¿Chiquito vamos o qué? ¿Cómo le llamas a este niño? ¿Cómo le llamas a este niño? Rosita ¿Quién es su papá? Eh, no está en la ciudad Está en Italia ¿Qué va? No tiene papá Este viene de estar familiar ¿Cómo? Uy, cojo, amo Aquí, aquí Aquí hay alguien No, ah, este es Don Oscar Lo veo raro como a usted ayer No, joder Espérame, amor Ya te llamo ¿Vale? 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 No, hermano ¿Qué huevón? Don Oscar, venga, que lo veo muy raro Venga, venga Cabe ese huevo ¿Cómo? ¿Cómo que raro? Vale, le presento a Jamfri Camina como hombre Véalo ¡Oh, Jamfri! ¡Eh! ¡Hijo de bol! Ay, lo ves, nunca deja patada, weón Usted tiene comida Sí, 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 vea Agarre No, lo voy a regalar No, no, no Ah, yo pedí que tú querías ¿Qué bolsillo es? Ah, de la 5-1 Que el niño quería Tenía hambre Cállelo y tetero ¡Ah, sí! Vea, pues ¿Cómo así? ¿Usted qué iba a hacer? Descarado ¿Vos qué? ¡No pregunte! Ey, Garrosita No tengo nada para tomar ¿Qué es ese combo grande? ¿Vos solo sirve para dar? No jodas ¿Qué combo? Este más mío es que un combo grande ¿Qué es eso? ¿Qué necesita de tomar? Una guardia No, entiendo Una Coca-Cola o algo ¿Cuál es su número? Dígame cuál es su número De la cabecita ¿Cuál es el número De la cabecita este? 1,60 Eh... ¿Y qué? ¿Quién está trabajando De asesor de rosadita o qué? ¡Ay! El niño me mató Esa patineta, huevo Eso, eso Vista horrible Como usted sabe Hágale eso, eso, ese, ese A ver, ¿qué pasó, Germancito? ¿Qué pasó, mi bebito Fiu-fiu? Cállate ¡Ey, no! Hijo de puta Uy, es calvo Ah, Bea Y yo hasta elige algo Porque es negro Perdón, perdón, perdón Perdón, mala mía, mala mía, mala mía No, estamos jugando O sea, nunca jugó con su tío A usted le gustó A usted le gustó Mi amiga Violeta Dígame, se llame sincero Fiu-fiu, que se me gusta Me encanta Te están llamando Te están llamando allá ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué, Rosita? Violeta Ya A ver, el que me va a hacer ¡Ey, no, no, no! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! ¡Con razón mandaste a Rosita para allá! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Bruto no es el niño, eh! ¡Bruto no! Ya, ya, Germancito Ya, me iba a apuñalar, eh Lo vi, lo vi Pásenme ese cuchillo Ya, Germán El que me lo dio Ya, o lo, o lo, o lo mando a correccionar de menores ¿Tú crees que, tú crees que yo tengo un cuchillo? Me lo, me lo pasé Germancito, entrégame el cuchillo, ya Entrégamelo Ya, no me preocupes ¿A dónde lo dejó? A Elkin, se lo di Se lo di a Elkin Cuidado con lo que usted tiene ¿Usted de dónde sacó ese cuchillo? ¿De dónde sacó ese cuchillo? Es que me encontré por allá un mecánico Y de hecho le dije que me trajera aquí al lado Y él me dijo, toma esto para que te pides ¿Qué mecánico fue? Eh, no me acuerdo Me iba a apuñalar, marica Ay, no Oye, Elkin, pero Ey, no me dijo nada, Germancito Oiga, este busetero Haceme besar con la muchacha Haceme besar, yo me la hago al lado Yo le robo un beso No, pero es que Oscar ¿Y ese muchacho cómo ella llama? Oscar Hola, bebecita ¿Vos, pues? Ah, pues que se mantiene más perdido No, no, ya está bien Sino que es que tiene muchos problemas arriba ¡El ojo, Rosario! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Era con la muchacha, Kulika! ¡Hijo de puta! ¡Mano! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Ustedes son muy ricos ¿Cómo? ¡No! Venga, Elkin, ustedes son muy ricos ¡Cuál beso rico, no jodas! Oiga, Maron, mejor ya nueve veces con ella ¡Me va! Uf, pero te escucho como si estuvieras hablando desde la licuadora, ¿oyó? ¿Qué? ¡Este! ¡Este! ¡Venga, venga, quédate! ¡Este! ¡Venga, quédate! ¿Qué es eso? ¡Los que van, papá! ¡Los que van, muéntese! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Le robé un beso a la muchacha hasta que me mata, huevón! ¡Ey! ¡Ve a ese perro! ¡Estigo! Ay, Juliana, aló Oscar, Oscar, lo llamó Juliana Venga, venga Oscar, vení, Oscar, vení Juliana Juliana Dice que por fin se ajuició Todo el mundo es la mujer más juiciosa y hermosa Y que se va a casar A destruir ese matrimonio Vamos a destruir ese matrimonio Pero ¿sabes qué? Yo extraño a Tatiana Ay, mano Claro, ¿sabes qué es lo peor? Que ayer vi el man por el que te dejó Vea, mano, yo creo que lo peor Que pudo ser mi ex Fue haberme cambiado por ese man Ese man podía ser tombo y todo Pero Pero esos tres segundos de placer No los cambia por mano No, es que, hermano, eso no lo tiene nadie Los tres segundos de placer Que brindo yo, hermano, no los brinda nadie Yo soy el hombre más rápido Soy el único en el mundo ¿Cómo? Uno no puede comprar O sea, tiene que haber alguien atendiendo Oye, oye, oye Mano, ¿qué es el trabajo? Para los dos ¿Cómo que el trabajo? ¿De qué? Mano, es lo único que había libre Un local de uñas ¿Un local de uñas? Sí ¿Ves un niño? Agarraron a la señora Puño Ay, Dios mío Eso es coli cagado Dios mío Mano, yo soy bueno pintando uñas Yo también Dale, vamos a mostrar quién es A ver, a ver Quiero ver esa pelea Estoy orgulloso de quién soy Uy, que saque el cuchillo, hermancito Que lo saque Hermancito, saquele el cuchillo Sáquele el cuchillo Sáquele el cuchillo Ay, esta icuepata Te voy a enseñar un poco de respeto Yo te voy a enseñar a ti el respeto Mariachi de mierda Toma tu respeto, payaso Mariachi, güey Toma ahí tu... Eh, Rosita, perdón No, no hay tu respeto, payaso Permiso, permiso ¿Cómo me va a meter el guarapazo a mí? Ey, cómo veo... ¡No! No, 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 la camioneta No, no, Oscar No, 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 Oscar No, cuidado con los niños No, Oscar está loco Llego a Santiago Llegó fue Juliana con la amiga Hola Hola, Julianita de mi vida ¿Cómo estás? Juliana, mira la belleza que te traje Por Dios Eh, ¿qué te pasa? Eh, ¿quién atiende el chulo? ¿Cómo que atrevido? Eh, nos estamos esperando Eh, pero presente puede Juliana Oye, el kin, el kin, el kin ¿Cómo vamos? La virita Eh, ¿y ese gemido? Sí, escucho también Le duele la pierna A mí me duele el coño Eh, pero ¿y el respeto dónde quedó? Eh, eh, eh Eh, pero llegó fue con toda No, no, no Más respeto, más respeto Venga, pero me besa Y ahora se quita la ropa ¿Qué pasó aquí? Es que vamos Ella, ella y yo Vamos a lavar carros ¿Cierto? Ay Vamos a lavar carros Por eso Bueno, ahora sí nos podemos presentar Ya que no hay tanta huella Mucho gusto Ah, ya no me quedo Me hubieras preguntado el nombre primero ¿Cómo te llamo? Él, claro Es que me hubiera preguntado Antes de besarme Nosotras No, tiene que dar Doscientos A cada uno Y te le gusta el coche Si no, no Él no tiene el coche Ok Ya vengo Hijo de puta pito Que debe tener Él no tiene el coche ¿Te parece este piropo? Escuchame A ver Oye, Violetica Eres la mujer de mi vida A ti te cogería Y te pegaría el Sida ¿Qué es eso tan horrible? ¿No? ¡No! Entonces, a ver Te quiero que lo cacheten Más fácil usted le dice A ver, a ver, ayúdame Oye, Violeta Me tienes como bobo Y ojalá Y mañana Ese culo me lo como Porque no soy un piobo ¡Epa! Ese está más bonito Mor, me escucha No sé si ella quiera estar ¿Hola? Estoy ronco, estoy ronco ¿Cómo que estoy ronco? Ya, espere que solo estamos Repudiendo a Violeta ¿Y Benito? Eh, usted está hablando Como Benito Violeta, eso le cuento Es que Estoy ronco Está ronca, no jodas Uy ¡Pegaron! Que está perdiendo rápido Oye Oye Oscar le pegó a Santiago Y luego allá tumbado Venga, venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Ya me tengo razón! ¡Ay, huevita! ¿Cómo la vio? ¡Ah! Marica, desgracia Tanta desgracia Vaya hable la Violeta Vaya hable la del culo Vaya, vaya ¿Dónde está Violeta? Vaya, está ahí adentro Uy, llegó la Es que ya el perico aquí Amigos, la compro Y son con los 5.000 Que él me dio Ya, hermancito Negocio, negocio Hágale, papá A ver, pero Espérate Bueno, escúchame 3.000 Y el beso con Violeta ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pasa, caballeros? ¿Cómo están? Dame la marihuana ¿Cómo que es la marihuana? Estoy hablando con el niño Es que la vende es el niño No yo El de rojo tiene perico ¿Cómo? Dame la marihuana No, es el de rojo Es el de rojo Si quiere me esculca Yo no tengo problema Pero ojo con la manociera, pues Elkin, vámonos No, no, no Me voy, me voy Arranque, arranque, Elkin Vámonos, vámonos Elkin Eh, caballero No me hemos muerto Feliz trabajo De servicio me buscan Me ha pasado un rato agradable Aquí la llave Ahí, pero Pero que tengan vicio Pero obvio No le va a faltar, hermano Juicio, juicio, juicio Juicio, juicio A ver Viene por trabajo, mi amor ¿Cómo fue? Viale Los hombres Los hombres también Escitamos a las mujeres Claro que sí, mijo ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Mire esto, mi reina Mire esto Y más si usted es calvo, papi No, mire esto, mi reina A ver A ver, mi reina Uy, mi rey Eso está más que preparado Uy, eso no lo aprendió Hombre, bailarín profesional Me se ve a estirar ¿Cuál es su nombre entero, mijo? Ay, lo van a contratar El fin Igual usted puede tener dos trabajos Tranquilo Pero con el trabajo Elkin Moore, Velázquez Elkin Moore, Velázquez Para poder contratar O no A ver Sí, creo que sí Me meto de bailarín Ahorita me pongo bailarín Bueno, Velázquez Dígale pues lo que usted Le va a decir a Violeta Dígame Es que le apunté un piropo Pero espera que me olvido ¡Mierda! 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 Violetica de mi vida Violetica de mi amor Algún día estarás en mi cama Cinco Cinco ¿Qué? El rosado me lo ayudó a escribir, ¿eh? Fue rosado, yo no El rosado, pero ¿qué es eso? Yo tuve la parte de Violetica de mi vida De mi amor Y él me ayudó a completarla Hijo de puta Ah, era te invito a comer arroz Sí, sí, sí Era te invito a comer arroz Es que tengo una letra muy fea No leí bien Pero igual que han contratado Oiga, pero ese poema está muy bueno Porque se lo cante a las clientas Vamos a cambiarnos Entonces todo es para trabajar Rosado me va a ayudar a trabajar Obvio, amor Usted sabe Bueno, listo, vámonos Elkin Cierre los ojos Cierre los ojos, Elkin Venga, le tapo los ojos Y lo llevo a darle una sorpresa Por aquí, por aquí Venga, déjese agarrar del brazo, hermano Venga, venga, venga Venga, venga Le dan a Elkin ¿Te acuerdas de Elkin allá? Sí, sí, claro El Elkin Eh Vamos a abrir el paquete Aquí, baje por la escalera Venga, venga, acá a la izquierda A ver, no sé Que estoy aquí con mis amigos Estoy aquí con los parceros Eh, ¿a quién estoy escuchando? Que pagó, papi ¿Qué se dice? Mano, ¿qué te dice? No, me lo he encontrado Porque te dice que te queda feo Mano, te dice que te queda feo Tengo la técnica de la cara, hermano Está muy feo, reposado, malo Y ahora vistiendo por Adior Pero que está haciendo reposado Sí, mano Mano, triunfó en el fútbol Sí, a usted no le gustaba trabajar Triunfó en el fútbol, triunfó en el fútbol Mírenmela, mírenmela Me puse la Darío Bien aletosa La de Darío Sí, sí, me puse la Darío Bonita la Darío, eh Me puse la Jordania Abajo en los pisos Mira la que tengo La Jordania No, mano, estoy activo Mano, lo que es la plata Ves, como esa pinta Y van a anotar todo pago, hermano Esos alemanes, esos alemanes Ves, alemanes, eso Ven, tome ¿Eso dónde estuvo todo ese tiempo, hombre? En Londres, en Londres Esos los dinenses Viste, es muy sabros, mano Oíste Viste el culito que tiene esa mujer Sí, lo vio Mano, yo la verdad No soy tan irrespetuoso Y no voy mirando eso Yo a mí Me contigo ahí con los ojos Yo le miré los ojos Vea eso Uy, sapo, hijo de puta, mano Qué culo ¿Qué fue eso? Uy, no, mano Venga ¿Cómo se llama? Violeta Venga, Violeta Usted le picaron una abeja a Diana Prodiciaca en ese culo, yo ¿Qué? A ver, a ver El que quiera trabajar acá Tiene que saber Que tiene que andarse miedos O desnudarse completo Para los clientes Ustedes están dispuestos A hacer eso Me tocó Un par de pesos De una Tú pruebas la mercancía Aparte de eso Tiene que ser bien sensual Bebé, pero usted Pero usted ¿Para la mercancía o no? Para que me pruebe ¿Cómo así que prueba la mercancía? Sí, para que me pruebe Que soy de calidad No, es para que vean Que soy de calidad Claro Usted tiene que saber A quién contrata Usted tiene que saber A quién contrata Y que sus productos Que vos ofrecen Son de calidad Yo, tranquilo Que me acaba de ver El colorcito de la piel Ya, ya, yo sé Clase de calidad Venga, señora Y ahora que me va a dejar hablar Venga, papi Yo le voy a decir A usted Eh, mami Qué pena ¿Cómo es que es tu nombre? No, hable, hable Y después le digo ¿Cómo es que es tu nombre? Violeta, Violeta Violeta Violetica Mire, morada Le voy a decir algo Pero si ve como es la gente Atrevida Yo no voy a hablar Con una persona atrevida Venga, Violetica Venga, no me de la espalda Porque yo no le miro la espalda Sino que le miro Deje Ahí, de todo Más triste Es arrojito Entonces eso Dios mío Venga Mucho gusto Mi nombre es David Una pregunta ¿Usted cómo va a contratar Alguien acá Que parece un pupitre? Eso no es sensual Eso no es bonito ¿Cómo me llamo? Pupitre Yo me hice un pupitre Pues yo soy el hermano de Violeta Si quiere que Que no lo contraten Yo le digo ya ¿Usted quién es hermano? ¿Usted quién es hermano? Permiso Permiso Pues sabe que a mí me encantan Los hombres que parecen pupitre ¿Cómo le queda el amo? Ah, pues mire Yo estoy todo tatuado Miren, miren Estoy todo pupitre Estoy todo pupitre Yo estoy todo tatuado Yo estoy todo tatuado Siéntese en mi cara A mí me gustan los hombres como pupitre Yo contrato hombres como pupitre Míreme, mire Yo estoy todo tatuado Aquí a todos No, aquí a todas Las mujeres nos pueden gustar De todos Exacto Todos tienen gustos diferentes Por ejemplo A mí no me gusta ese culo Que ella tiene Pero ustedes están enamorados Listo, no se preocupe No se preocupe Acá hay gusto para todo A mí me gusta Rosadito ¿Y quién dice algo? Miren, me dice la manga Me dice la manga ¿Qué es que si se pasa con el maguco? Me dice la manga Me dice la manga Confirmo, me dice La espalda ¿Qué es lo que se pasa con las comunas? ¿Cierda? Con razón No, violeta me robó un beso a mí Ok, me voy poniendo la rueda No, yo se le ha besado ¿Cómo que no? En la comuna me besó A ti Ah, ya va a ser la loca Violeta Sí, sí, sí Tenía otra vez la tormenta y por eso se la vengan a la estrema. Y que no pierdes cádico. Uy, mi puta. Está en el cuerpo como conflictiva, hombre. Ya no me acuerdo. Pero que vamos a tanquear. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos. Uy, mi puta. Llegamos. Llegamos. ¿Dónde quedó el reposado tirado? ¡No lo había visto! Oíste, mano. ¿Vos estás bien? ¡Manín! Ahí estamos, mano. Estamos en eso. Estoy en recuperación. Está descansando un rato. Sí, mano. Porque usted dijo que iba tanquear y que iba tanquear. Pero pilas ensucia la dios. ¿Cómo es que se llama? ¿Ladarido? No, mano. Nadarido. Es impermeable. Ah, bueno. Ahorita me acuerdo de cobrar los 150 dólares que le metimos a este carro. Oiga, ¿pero esto qué? Uy, mano, pero... Pero este carro está endemoniado, güey. ¿Cómo me pongo el cinturón, mano? Que todo está muy tecnológico para mí. No, este es con musculito F, este. ¡Hue puta, no! Mano, pero si esa es viejísima, güey. Uy, mano, balurdo, mano, balurdo, balurdo, balurdo. Pero si esa es viejísima. Mano, no, 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 mano. Eso sí fue balurdo, mano. Balurdo, balurdo. ¿Qué pasa, señorita? Ay, Dios mío, santísimo. Pero que eres calvo. Me puse una peluca sin pelo, ¿eh? Una peluca sin pelo. Pues también, así como hay pelucas, pues hay despelucas, ¿no? Me puse un trato calvo ahí en la casa. Bueno, y es que yo estoy muy negro. Qué hijo de puta, no me veo. Es que a mí no me saludan. ¿Qué tal está en la moda? En la moda usted no me va a saludar a mí. En la moda. Parecida, muy parecida soy, pero no. ¿Tú cómo es que te llamas? Anita. Anita Irina Kuznetsov. Mucho gusto. Me dicen cocaína. Más bien dígale para pasarla bien. ¡Monte, Anita! ¿Cómo es que te llama? Anita Irina Kuznetsov. Víjalo cuando se te cae. No, mentira, mentira. Vaya atrás, que atrás no importa. Ya me monté acá, señor. Yo no me voy a hablar. Ya tengo atrás. Sí, téngase ahí bien, por favor. Vale, que de pronto salemos volándote en la vienda. Oscar, vení. Te presento a Anita Kuznetsov. Para pasarla bien. No hablarás. Mano, le presento ahí en la moda. Buenas, señor. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y usted, señor? ¿Cómo se encuentra? Muy, muy bien, muy bien. Ahora mucho mejor. Bueno. Regálame tu número. Mucho gusto. Ya empezó, de verdad. No, no le de el número. Este es trafico, este es traficador de órganos. Vamos, vamos para Martíquila. ¿Cómo le va a hablar? Traficador de órganos, entonces nos podemos entender bien. Ah, eso es todo. Yo me voy montando o voy saliendo corriendo. Venga, 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 venga. ¿Qué resultado tuvo la última vez en el examen de pulmones? Si le preguntan cualquier cosa de eso, ¿cómo tiene los riñones? Diga que mal llevado. Sí. Ah, no, mano. Pues sí, no. A muchacha le vende cualquier cosa. A muchacha le vende un dedo. Mano, espere, espere. Adelante, porque aquí atrás yo siento que me van a sacar unas navas y me van a estar. Ay, ¿cómo así? Pero es porque soy rusa, en serio. Dios mío. Y tú no lo saludaste porque es negro, no jodas, Anita. Es que no me saludó, no me saludó. No, yo lo dije a todos solas. O sea, literalmente no lo saludó porque lo vio ahí como mercancía. ¿Cómo se dice hola en ruso? No, ¿cómo que mercancía? No. ¿Cómo se dice hola en ruso, Anita? ¿Hola en ruso? No, no, no. Es que en realidad que a mí no me gusta hablar en ruso. No, no. Ah, entonces... Pero... No, no, no. O sea que no saludó a la gente. No, no. Exacto. Di reposado. Eh, reposado. Ve, 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 ve. Ese man está apuntando y si nos robamos el banco. ¡Ay, ay, marica! ¡Están robando el banco! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano, si usted fuera alguien conocedor de armas, se da cuenta que eso nada más es un arma de fogeo solo para alertar, pero en realidad eso no es ninguna... ¡Yo no creo! ¡Pasemos, pasemos otra vez! ¡De fogeo mi culo! ¡No, no, no! ¡De fogeo mi culo! Llegase al... ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Que nos dispararon! ¡Mano, pero de verdad nos dispararon a nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos dispararon a nosotros! ¡Que a los manes! Oye, mano, ¿vamos a garbillar o qué? ¡Mucho alcohol! ¡Mucho alcohol! ¿Y cómo se dice algo en ruso? El del tequila... ¿Qué... qué numeral es? ¿Cómo es que ríen en ruso? El del tequila... ¿En ruso? Vámonos, entonces... Hacerle el roncito... Papi, tírame... Tírame un roncito de calda... ¡Ya! ¡Estoy! ¡Cógale una oreja! ¡Yo le agarro la otra! ¡Cógale una oreja! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Que antes me hace reír mal! Bueno, no... Está ocupado, está ocupado... ¡Vámonos! ¡No, venga, mano! ¡Es en serio! ¡Pájenlos tacos! ¡Váyanse en sol! ¡No, debe haber otro lado con billar, pues! ¡Las huevas! ¡Oiga, Rosa! ¡No hay otro lado con billar! ¡No! ¡En este momento solo es esto! ¡No! ¡No, ya! ¡Este no la va a soltar! ¡No! ¡Listo, mi hermano! ¡Esta le un van a todo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y entonces qué hacemos? ¡Listo! Los tiros no me van a dejar jugar... ¡No pasa nada! ¡Cuatro culitos fueron! ¡No! ¡Ya viene Violeta! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo que no me van a dejar jugar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Lo van a prender a Bala! ¡Lo van a prender a Bala! ¡Dígale que venga! ¡Buena Tapa! ¡Qué pasó, Yermina! ¡Acabo de venir de hablar con el dueño del bar! ¡Que pare que van a llamar! ¡Que venga él y me lo digan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! ¡Ese man como que robó por la escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasó a él, tío! ¡Se cayó, hermano, por la escalera! ¡Se coñó! ¡Señor, amor! ¡Señor, amor! ¡Es�� vous, cumin! ¡Señor, borrecha! ¡Esperta a Cаты, P